Aquí les dejamos algo al ritmo de cumbia para toda la raza de Pasadena y todo sur de Houston, eso dice Cuando te dicen que me vieron en la padrona con mujeres Cuando te dicen que te engaño y que soy un mujeriano están equivocados Y porque tengo colorete en el cuello de la camisa Es que me dieron un oso mi abuelita y mis tías de salir de misa Y esos números que encontraste son de mucho antes que me conocieras Y no hay necesidad que desploteas y que no creas en mí Me quieren culpar, yo no fui De que me miró, yo no fui Piense que fui yo, yo no fui Se parece a mí, yo no fui Y si te dicen que me vieron con una abuela de ojos verdes Era mi prima solamente que hace tiempo no miraba y que me visitaban La noche que no me encontraste Y ya querías hasta matarme Porque ya noche que mi cadro se quedó sin gasolina y no pude ni hablarte Y esos números que encontraste son de mucho antes que me conocieras Y no hay necesidad que desploteas y que no creas en mí Me quieren culpar, yo no fui El que me miró, yo no fui Piensa que fui yo, yo no fui Se parece a mí, yo no fui Me quieren culpar, yo no fui El que me miró, yo no fui Piensa que fui yo, yo no fui Se parece a mí, yo no fui